Integrar de una raíz, se pone primero esto, o tiene que saber, de una raíz, en una potencia, ¿vale? Entonces esto para mí no es, para mí esto es una potencia, que tiene la lumbre, ahora es cuando tengo que integrar, todos los días, como todo el mundo, hago 1.000 deberes. Integrar de x elevado a n, x elevado a n más 1, partido de n más 1. Esa es la que me tengo a prender. Ahora os doy otras. Entonces aquí aplicando esto, esto sería, x elevado a 3 metros, medio más 1 es 3 medios, partido 3 medios. Y ahora esto, le doy la vuelta y queda 2 tercios, eso es lo que lo entiendo ahí, ese paso. ¿Eso? ¿Quién le doy la vuelta ahí? Ahí es cuando me quedo bloqueado. x, tercios, dividido 3 medios. Multiplico una por otra, incluo, incluo, 1, 2, 2, 2. 3 medios, partido 1 por 3. ¿Y por qué? ¿Y por qué me sale 2? ¿2 qué? ¿Qué sale el resultado de 2 por x? Aprender al esto, ya lo pone en forma de raíz. ¿2? Y el que se va a poner 2 me dijo. Vamos a hacer la venta y voy a explicar el método. ¿Qué es el método? ¿Qué es el método? Gracias.